Hola amigos, llegamos a León, Guanajuato, a comprar las bolsas y los zapatos. ¿De dónde es este señor? Vamos a que nos regalen todo, porque aquí la vida no vale más. No vale nada, a ver si nos regalan. Así es que hagan sus pedidos. Miren las guacamayas. Los cintos, las bolsas, los tenis, las guarachas, las carteras. Ojalá que le guste. Y de aquí parece Juárez. Mira dónde están estos, pero no nos podemos perder. Estacionamiento ahí. Pues, sí. Aquí.